Bienvenido a familia de Hogar y Pan, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Irving Quiroz. Y hoy te voy a enseñar a preparar un pan que me encanta, básicamente es un pan de caja, un pan de molde, pero al cortarlo tiene dos colores, una masa blanca, una masa de chocolate. Quédate aquí para que veas cómo se hace. Y estos son los ingredientes para el pan de caja bicolor. Comenzaremos casi como todos los panes haciendo un volcán aquí en nuestra mesa de trabajo con harina. Vamos a colocarla aquí, vamos a hacer un volcancito con nuestro mismo bowl, así. Eso es, está perfecto. Vamos a colocar un poco de azúcar en el centro, ahí está muy bien. Vamos a agregar leche en polvo. Vamos a agregar nuestro sobre de levadura Tradipan. Vamos a agregarle un poquito de sal. Vamos a agregar agua. Y me voy a quedar aquí amasando ligeramente. Hasta que se vaya formando una masita. El último ingrediente que vamos a agregar, como siempre, es la mantequilla. ¿Por qué se tiene que agregar la mantequilla siempre al final? Y es algo que nunca platico en estos videos. Básicamente, si yo agrego la mantequilla desde un principio, la mantequilla es posible que encapsule las levaduras y va a tardar un poco más en fermentar. Entonces, siempre la grasa va al final. Hay que dejar que la masa empiece a incorporarse, hidratarse, que la levadura empiece a activarse. Y después de un par de minutitos, solo un par de minutitos, agregaremos nuestra mantequilla. Voy a agregar un poco más de agua. La masa está toda un poquito más seca. Ahí nos quedamos amasando. Mi último ingrediente ahora sí será la mantequilla. Perfecto. Y me voy a quedar aquí amasando hasta obtener una masa elástica que se despegue perfectamente de la mesa de trabajo. Recuerden que lo más importante en un pan es comenzar con una buena masa. Si tenemos una buena masa, digamos que tenemos el 80% del trabajo hecho. Entonces, aquí me quedo amasando y regreso para mostrarles cómo quedó mi masa. Ya tenemos la masa perfectamente bien amasada y les voy a platicar por qué estamos viendo una masa bicolor. Del total de mi masa, yo tomé la mitad, la dejé reservada y lo que me quedaba, le agregué la cocoa que viene en la receta. Es importante decir, por cada cantidad que yo le agregue de cocoa, hay que agregar la misma cantidad de agua. La cocoa es una especie de harina, es un polvo y nos va a resecar nuestra masa. Una masa con cocoa sin agua nos quedaría más dura. En el momento de hacer un pan bicolor van a quedar diferentes texturas. Entonces, hay que igualar textura de la masa agregándole agua a la cantidad que usemos de cocoa. Entonces, es importante mencionar que tenemos que tener dos masas perfectamente con la misma consistencia. Vamos a dejarlas reposar durante una hora en temperatura ambiente y regreso con las instrucciones del formado del pan bicolor. Y las masas bicolor han reposado. Quiero que vean la diferencia. Ya quedaron perfectamente bien infladitas. Eso pasa cuando usamos una buena levadura. Ahora vamos a cortar piezas de 50 gramos. Vamos aquí a poner nuestra báscula. Ahí dice 80. Vámonos con piezas un poquito más pequeñitas. Y vamos a hacer bolitas. Ahí está bien. Perfecto. Muy bien. 50 gramos de la misma manera. Perfecto. Muy bien. Listo. Vamos a retirar nuestra báscula. Vamos a empezar a hacer bolitas. De esta manera. Vamos a bolear nuestras masas a la perfección. Realmente esto es una performa nada más. Ahorita van a ver cuál es la técnica que voy a mostrarles. Y aquí ya con esta masa blanca que está un poquito más húmeda me voy con más velocidad. Listo. Vamos a dejar ahora estas masas reposando solamente durante 5 minutos aquí en la mesa de trabajo. Y regreso para comentarles cómo vamos a formar nuestros panes. Los panes han reposado durante 5 minutos. Este tiempo de reposo básicamente no es para que el pan fermente. Es para que el pan se relaje. Después de hacer unos boleados el pan está estresado. Y si yo pretendo estirarlo en ese momento la masa se va a contraer. Entonces es un reposito para preparar la masa a lo que sigue. Llegamos aquí con nuestros panes. Entonces voy a poner un poquito de harina y voy a empezar a estirar de esta manera. Vamos a colocarlos por ahí. Voy aquí a hacer un poco de espacio. Creo que ahí lo van a poder ver mejor. Solamente voy a estirar los panes de esta manera. Los voy a colocar por aquí. Con el de chocolate hacemos lo mismo. Si es necesario agregaremos un poquito de harina. Solamente para que la masa no se nos pegue entre sí. Ya casi terminamos. Mientras tanto también es buen momento para engrasar un molde de pan de caja. Estos moldes cuadrados que ustedes ya conocen. Vamos a engrasarlo con mantequilla o con un poco de manteca vegetal. Ambas ingredientes son perfectos. Entonces yo aquí ya tengo mis masas perfectamente bien aplastaditas. Mi molde tiene mantequilla. Pero podemos hacerlo también con manteca vegetal. Y vamos a preparar nuestros panes. Fíjense muy bien lo que voy a hacer. Pongo aquí una masa blanca. Voy a colocar un poco de harina para evitar que se nos peguen. Así está bien. Aquí voy a poner una masa oscura. De esta manera. Aquí una de estas masas blancas. Está muy bien. Aquí pondré una masa oscura. Y aquí vamos a ir acomodando estos panes. De manera que se me pegó este chiquito. No importa. Vamos a ponerlo ahora por aquí. Este por aquí. Y vamos a ir formando algunas... Aquí se me pegaron. No pasa nada. Por no ponerle harina, pero eso pasa siempre, ¿no? Ahí está. Aquí puedo poner este pedacito bien estiradito por aquí. Esto por aquí. Yo calculo que con esta cantidad de pan podemos rellenar nuestro molde. Recuerden que si no conocemos la cantidad de masa que debe llevar un pan de caja, siempre hay que calcular más o menos la mitad. Entonces, con esto me quedará perfecto. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Vamos a darle solamente a este pan un poquito de forma. Así como forma de rollo. Así, digamos. Y vamos a colocarlo dentro de nuestro molde. Así. Y ahí está justamente un poquito abajo de la mitad. Pero vamos a dejarlo fermentar un poco más tiempo. Y cuando llegue más o menos a un centímetro de la tapa, vamos a colocar la tapa y voy a regresar con las instrucciones del horneado. Quisiera mostrarles cómo la masa ha crecido bastante. Muchos hubieran pensado que era muy poquita masa para este tamaño de molde. Pero vean cómo creció muy bonito. Estamos a un centímetro del molde. Entonces, o del borde del molde, vamos a usar una tapa de pan de caja, también engrasada con mantequillo o con manteca vegetal. Y es momento de colocarle la tapa. Así de esta manera. Y vamos a llevarlo al horno a 160 grados durante 30 minutos. Voy a retirar la tapa y vamos a hornear 30 minutos más sin tapa. El pan de caja bicolor ha salido del horno. Cada rebanada es un diseño espectacular. Y no olvides compartir tus recetas en los comentarios. Y recuerda que para más recetas, visita tradipan.com.mx